There's no place I'd rather be Que rollo papis como están les escriben y bienvenidos sean a la primera guía de los logros de exo zombies Esta vez dije que iba a cubrir todos los logros a pesar de que sea el pinche logro más mamón Como el de sobrevivir 7 rondas en el primer cuarto sin abrir ninguna puerta Y bueno vamos a explicar un poquito porque no vaya a ser que se asusten Y el primero más importante es no compren las dos pinches puertas que están al inicio Obviamente esto es más fácil Y bueno hay algo muy interesante este logro digamos que es más fácil en solo Pues porque los zombies que salen solamente son para una persona A pesar de que digamos ustedes puedan ser muy mancos muy malos Y digan es que necesito ayuda de un amigo de preferencia Traten de jugar solitos tienen las 7 rondas Les voy a decir por qué porque es muy fácil Y más o menos por ahí de la ronda 4 o la ronda 3 van a recibir un apoyo sentinel En el cual les va a dar una ventaja Como lo pueden ver a mi me dieron la ventaja de apoyo sentinel Que son los weyes que están allá disparando como locos y yo no hago nada Entonces la verdad es que es muy fácil Incluso la primera vez que fue cuando me dieron el logro Que nada más estaba probando si realmente nada más tenía que hacer eso Me dio una torreta, una torreta clásica de balas Entonces a pesar de eso fue lo mismo O sea es muy fácil Simplemente no abran las puertas Jueguen con cautela Lleguen a la ronda 6 Y en la ronda 6 activen todo lo que tengan ¿De acuerdo? Es muy fácil Simplemente compren la MK14 La Bulldog ni la vean porque no sirve Y si ven yo siempre compro la Bulldog porque es más verga No la compren es una mierda esa pinche arma Ok así que chavos espero que les haya gustado esta guía Súper extra mega rápida Es muy sencilla Ya saben lo único que tienen que hacer Sobrevivan hasta la ronda 7 En el momento que llegan a la ronda 7 Les dan el logro Y en ese momento pueden escapar No tienen que pasar la ronda 7 Solamente llegan a la ronda 7 Y automáticamente tienen su logro Así que chavos espero que les haya gustado Compártanlo Dejenme un comentario si quieren ver algún logro en especial Y en tan tanto yo me despido Escrimen hasta luego Bye Sub FEMALE Sub Wide closed Sub FEMALE Subleme прибat Daría Sub POL Hallo Subanger